¿Cómo se dice una belleza prohibida? Belleza prohibida, madre mía. Y leer es el móvil. Las tecnologías. Oye, te voy a poner portátil, ¿eh? Vamos, Cas. Que se me acaba la pila. Las tecnologías a veces no son lo más. Son por eso. Tengo una foto guardada en la sesero. Acabo de verla entre mi carne de identidad occipital y un billete de recuerdos. Sonríes triste, yo salgo neutro. Siempre fue bella tu expresión hasta en la callada por respuesta. Y hasta en tus defectos imaginarios. No sé por qué te cuesta enseñar los dientes. Ojalá me los incases. Nunca la miro, salvo cuando me registra la policía de los sueños. Lo revuelven todo y te señalan. Me miran inquisitivos. Quisiera confesar que eres cómplice de mis delitos. Muy bien.